John Bulton anunció hoy, hace apenas una hora, un conjunto de medidas llamadas sanciones que son unilaterales, ilegales, al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta Venezuela, los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela y es un camino ilegal. Estamos en una batalla histórica. Donald Trump, golpe en Venezuela, no. Knock that way, knock that way Donald Trump. Intervencionismo en Venezuela, no. Knock that way Donald Trump, no. Venezuela en los Estados Unidos, que llegó. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Inmediati. De inmediati.